Hola, hola, volví a un nuevo video. Esta vez me voy a cosechar un racimo de plátano en un terreno que tiene mi novia, donde ella tiene sembrado diferentes productos. Este racimo de plátano que estaba a punto de iniciar a madurarse, me dijo que lo cosecháramos. Y aquí estoy yo cosechando el racimo de plátano, miren que está bien bonito. Demasiado grande porque esta variedad de plátano crece bastante. El momento de bajarlo de la mata, miren que no podía muy bien con él, el racimo está demasiado grande. Ahí fue cuando ella me dijo que hiciéramos una receta utilizando estos plátanos y decidimos hacer unas mojarras fritas. Patacones utilizando los plátanos, aquí tenemos tomate, cebolla, poleo, orégano, albahaca, cebolla en rama, ajo y cilantro, las mojarras y también los plátanos. Iniciamos prendiendo el fogón, miren aquí ya estamos agregando el aceite al sartén para iniciar fritando los pescados. Están demasiado grandes, ya los teníamos pues listos previamente lavados y con buena sal. Ya están prácticamente listos el primer pescado, los sacamos. Miren cómo está quedando este pescado, lo más de bueno y esta vista espectacular porque es prácticamente a orillas del río. Seguíamos fritando el otro pescado para después de tenerlos ya bien listos, iniciar a hacer algo con el tomate y la cebolla que teníamos para agregárselo al pescado. Miren esta vista espectacular, mi novia aquí escondiéndosele a la cámara y ya vamos a utilizar el tomate y la cebolla y las otras cosas que teníamos para hacer un sofrito de todo esto y agregárselo al pescado. Porque esto así es una delicia, aquí ya están prácticamente todas las cosas listas. Lo he agregado al sartén para llevarlo a sofreír un rato, buen aceite, buen achiote y esto se fue para el fogón a que se vaya cocinando. Se le agrega un poquito de agua para que esto cocine bien. Aquí ya está listo, ahora nos toca aquí hacer los patacones de los plátanos. Miren cómo se pela un plátano. Estos plátanos están frescos, pues pelan súper rápido. Miren aquí lo está pelando, son, en este caso íbamos a utilizar cuatro plátanos. Ya prácticamente aquí los tenía listos. Miren lo suave que pelan estos plátanos, es porque están bastante frescos. Aquí tocaba partirlos para luego llevarlos al sartén a fritar para hacer los patacones. Prácticamente listo para ahora sí apanarlos. Si no tienes con qué hacer un patacón, colocas una bolsa en una superficie plana y con algo que esté ancho va a presionar hacia abajo el plátano. Y así van a quedar los patacones ya listos para agregarlos al aceite a que se vayan fritando. Miren cómo quedaron estos patacones. Bien amarillos, plátano fresco, espectacular, bien amarillos. Ya lo que tocaba era servir los patacones y el pescado. Miren aquí ya está emplatando para después hacer todo lo que más nos gusta comer y comer y comer. Pero antes toca agregar el sofrito arriba al pescado de esta manera. Pues en este caso son dos platos y miren se le agrega el sofrito así. Esto es una delicia. Buen limón y a disfrutar un platillo espectacular con buena agua panela. Esta fue la receta que hice con mi novia. Miren esta vista espectacular. Muchísimas gracias a toda la gente que sigue a ir desde el campo y esta vista perfecta para la ocasión.